Los dos viajando a un punto en el que no existe regreso Ya me pusiste en trance con tu flor Los asuntos pendientes que tenemos que se esperen Que ahora es que el momento de los dos Que he decidido empezar de nuevo Apaga todo el ruido de mi mente Y dame ese beso Vuelveme loca, vuelveme loca, vuelveme loca Vuelveme loca, vuelveme loca Vuelveme loca, vuelveme loca ahora Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video